Lo que pasa es que hay cosas que se conocerán pronto con lo de los 100.000 seguidores. Bueno, espero que no se conozcan nunca. Yo también. Solo os diré que lo de Dragon Ball comparado con esto fue como... Pero no lo digas, Juentín. Déjalo en el pasado. Ya está, ya está. Olvidado está. Algún día lo diré en mi stream. Un día que hagamos stream juntos, contamos lo que... Lo contamos, Juentín. No. En fin, vamos a Pixivans y luego seguimos contando historias. Aquí tenemos el equipo de Force que va a jugar desde el lado azul. Kik, desde el rojo. Kik, que es el único equipo invicto que queda en toda la clasificatoria. Eso queda muy latinoamericano. En todo el clasificatorio de Challenger Series, Azir y Lucian fuera, vamos a tener a Kepé, que es un crack. Kepé. Kepo, 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 Kappa. Qué bueno eres. Es muy bueno. Y Shiko es mejor todavía. A mí me gusta mucho Shiko, ¿eh? ¿Sí? Pero es que honestamente podemos decir, chico, chico, practica, Víctor. Uno, dos, tres, cuatro. Podrías decir, lo practica bien, además. No, sinceramente, me parece, si no el mejor millenar de la competición, selfie y... Un poco más. Me parece muy bueno, sinceramente. Telita. Que irézlo el Telita. Morgana. Morgana, Morgana baneada. Pues puede ser Kindred primer pick. Puede ser también Trandel primer pick. Yo creo que puede estar por ahí la cosa. Vamos a ver. Mira, Trandel, Lucian, Brown. Y después... Bueno, puede ser que a lo mejor Kindred Lucian puede ser. Es que no puede ser Lucian Brown. Ah, no, Lucian no. Perdona, 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 perdona. O sea, quería decir Kindred. Kindred y Brown. Pero vamos, teniendo en cuenta que van a coger el Trandel primero, que no tiene por qué. Están pensándoselo bastante. No es un mal primer pick. Es un personaje muy fuerte ahora mismo. Y además es muy flex. Ahí está. Le dan la prioridad y lo cogen en Team Forge. Ay, el Trandel, el troll. Además te aseguras el posible counter pick de un Maokai, hipotéticamente hablando de la línea de top. Está la opción de elegir eco también. Lo que pasa es que Trandel, digamos que es un gana líneas. Sí, y además es que eco normalmente lo vas a coger, pero si sabes que hay un Maokai delante. Si no, tampoco lo suelen coger tanto. El Maokai sí puede ser más flex pickable. Bueno, ya has visto que tiene un Trandel, pero es que claro, te pueden poner el Trandel abajo, ponerte el eco arriba. Y no te hace tanta ilusión. Entonces por eso no tiene tanta prioridad. Yo creo que el Brown va a quedar seguro y como te comentaba, el jungla debería ir detrás por darle un poco de prioridad al tema. Y sería Kindred o Graves, yo creo que Kindred. Aunque a Lecheis le gusta mucho Gragas también. A lo mejor no cogen por eso. Yo creo que soy muy fan del Graves, pero yo no sé qué pasa en este clasificatorio que no se coge Graves. Mira, Víctor para el Chico. A Lecheis le gusta mucho jugar con Gragas, le gusta jugar con Nidalee, pero Nidalee está baneada. Yo creo que como tiene una champion pool bastante buena, lo que han hecho ha sido asegurarse un Víctor que está muy fuerte en el meta. Le da igual lo que le pongan delante para el Chico, que es uno de los mejores jugadores del equipo. Y dejar la presión del jungla para después. El Brown estaba prácticamente seguro. Vamos a ver los carries también que quieren jugar. Probablemente salgan Sivir. Ya veremos. Ahí está Sivir. Hombre, Sivir con 3 a lo mejor puede ser un combo. Sivir-Jana incluso. Pues nada, Sivir con Echo. Y ahora mismo el equipo de Kik va a haber... Ah, bueno, puede elegir Fior o algo parecido para Top. Yo creo que Kik va a coger al Real como carry. El Real lo bueno que tiene es que también acumula las cargas de Brown más o menos rápido. Deberían dejar el pick de la Top lane para el final, Quentin. Sí, sí. Bueno, sabes que va Echo. O sea, sabes que tienes a un Echo delante. Así que el Maokai no creo que lo pongan. Podrían intentar coger un Gnar. Pues mira, a lo mejor Tristana. Yo dejaría el pick de la Top lane para el final y aquí podrías coger Graves o Kindred y... Y es Real. Pero bueno, a ver qué quieren hacer los portugueses. Un Tankange. Llevamos tiempo sin ver a Tankange. Ay, el chicote. El chicote de la dieta. Es complicado jugar el chicote bien, ¿eh? Y más aún con los nerfeos. Acuérdate de las composiciones que tanto le gusta hacer a SK Telecomen con rotaciones, ¿no? Twisted Fate, Tankange, personaje con teleport para poder hacer engage. Es algo que les encanta. Pero... Poppy. Poppy es Real. Van a dejar... Sí, se dejan el Jun. El Jun a lo último. Sí, sí, sí. Bueno, tienen toda la información del Top lane y ya está. A lo mejor... A ver, ya realmente el draft está prácticamente acabado por parte de los portugueses. Se han hecho un poco con lo que querían y sin más, ¿no? Vamos a ver ahora el equipo de Team Force, que es lo que quiere coger sobre todo como support. Y ese Yasuo que sería desde luego sorprendente. Yo creo que va a ser support el Trundle. ¡Uy! Me encantaría ver a Zira, ¿eh? Pero bueno, están troleando un poquito hasta que no fijen. No decimos nada. El otro día tuve la oportunidad de jugar con una Zira support y sinceramente ese personaje, no sé quién lo ha hecho, pero hace como que demasiado daño. Yo jugué contra una en medio y era Yole Blanc y me resultó bastante desagradable la línea. Más que nada me recordó muchísimo al Heimerdinger antiguo, Quentin. Ese que te ponía las tres torres y te controlaba la calle central y no podías hacer nada. Pues igual, pero con plantas. Resultó un poco desagradable esa línea, la verdad. ¿Mucho? Sí, bastante. Vamos, me dio para el pelo, básicamente. Vladimir y Alistar. Vladimir y Alistar. Mirad que les gusta a Vladimir medio, ¿eh? A estos equipos. Se confirma también que Kobair jungla. Salvo que queramos ver un Trundle jungla, que ahí me parece que es un poco malo. Y después... A ver, que eligen en el equipo de Kik debería faltar... Salvo que vaya Poppy jungla, que podría ser, pero yo no lo creo. Pues lo más normal sería Graves, Kindred, Nidalee, ¿no? Bueno, Nidalee está baneada, así que ya no. Pero Graves, Kindred es un poco las opciones que tienes. Por elante, solo le quedan 24 segundos. Y con esa composición a lo mejor lo que sí que necesitas es algo que mantenga el equipo vivo. El Hard Engage, daño, es que depende de cómo lo enfoques. Yo creo que Graves es el que mejor cuadra. Por un tema de que esa combinación, salvo que Víctor consiga hacer un ulti bastante bueno, pues no va a ser Kindred. Hombre, Kindred tiene una cosa muy buena. Y es que su ulti te puede... A ver, a nivel situacional puede ser bastante bueno contra el ulti de Vladimir también. Te puede quitar en el momento en el que explota, alguno se va a morir y tal, pues le puede salvar la vida. Y es bastante previsible. Por así decirlo. Los ultis de Kindred son buenos contra cosas previsibles. Yo que sé, pues si en Soloquio os cogen una Katarina, si os cogéis un Kindred jungla, pues le vais a anular el combo. Algún Zed que tire el ulti justo cuando va a explotar la marca de la muerte, pues tiras el ulti de Kindred. Cosas así. Y el ulti de Vladimir en este caso, pues es bastante predecible. Así que también tiene su parte positiva. Y tienen bastante frontline, porque Graves sí que es un poco más frontlaner, se hace más duro y tal. No sé, me parece que está bien. Está bien la combinación, está bastante bien. Pues aquí tenemos que ir los rosters finalizados de cara a esta quinta partida. Recordemos que es un mejor de uno. Recordemos que al equipo de G2 Vodafone, según nuestra... Aunque al final todas las perspectivas son más o menos válidas, ¿no? Lo que le interesa es que gane el equipo de Kik para mantener esa... Bueno, confirmaría la primera plaza, de hecho. Creo, salvo... Me parece que sí. Y de hecho, pues mandaría un poco al resto a la interperie de que se peleen por esa hipotética. A segunda posición. Lo que pasa es que haría que G2 Vodafone dependiera de sí mismo y no tuviéramos que especular mañana en posibles empates o lo que fuese. Pero bueno, todo esto son las teorías. Habrá que ver en la práctica. Estamos a punto de arrancar con la partida. Recordemos que son dos las que nos quedan, que lo acabo de comentar. Y que mañana tenemos el último día. Cinco días de clasificatorias. Un hipotético quinto, si hay desempates, que no se retransmite. Y el viernes, a partir de las dos, tenemos el último día con A final de estas plazas. Por la Challenger Series Europea. Con dos mejores de cinco por delante. Donde, a ver, siendo realistas, yo no sé en quién confiaría más viéndolo visto. Pero Keynes es lo que toca. Hombre, pues habrá que ver cómo van las clasificaciones. Ahora mismo, en el grupo A, confiaríamos o en Low Priority o Miss Fits o en SK. Es uno de los tres equipos que seguramente dos de ellos van a estar ahí. Sí. El grupo B, Kik, prácticamente seguro. Ahora juegan contra Forge. Pues, ojo, porque al final es el único equipo que tiene dos victorias. Y al final, pues, si ahora ganan a Forge, se ponían con un empate a tres puntos. Y Euronix está ahí cerca. Si G2 gana, bueno, depende. El que gane de G2, Vodafone o de Steph, uno de los dos equipos entraría. El que pierda de los dos está fuera hoy. O sea, prácticamente es una final. Entonces, si Kik gana, ya tienes a uno. Y ahí, pues, ya estaría todo empatado. En el grupo B, no hay predicciones posibles, prácticamente. Y si Kik no gana, pues, las predicciones son hasta más difíciles. Así que el grupo A sí que hay tres equipos, pero en el grupo B todavía no hay nada. Por nivel, si me preguntas a mí, Quentin. A mí es que Kik me ha gustado mucho, macho. Sí, yo creo que Kik y con los otros es que no lo sé, de verdad. No lo sé, porque me parecía Maus Espos el más fuerte y hoy ha sido bastante lamentable. Pues, oye, a ver si hay suerte y se meten los chicos de G2 como segunda posición. Nos estáis preguntando en el chat el tema de las retransmisiones de cara a este split de verano. Como ya sabéis, y si no lo sabéis lo vuelvo a comentar, nosotros haremos la LCS norteamericana y ya. O sea, no habrá LCK, no habrá LCS europea. Pero bueno, al que le guste la LCS norteamericana, este split nos tocará trasnochar un poquito. Pero bueno, Kairos, no es la primera vez y no va a ser la última. Que nos toque hacerlo. Ahí tenemos la partida, estamos a puntito de arrancar. Y... Poco más, que gane el mejor. Y luego tenemos a nuestros chicos de G2 Vodafone. Buah, vaya ritmo. Puah, puah. Madre mía, lo decías lo del rap. Quentin rapero, confirme, de skin. Pues como te hagas el rapeo yo. El otro día de Otero, el de Otero fue bastante bueno, ¿eh? ¿Has visto el vídeo, qué chulo? Bueno, un montón, la verdad es que estuvo muy bien traído. Ah, no, tú estabas en directo, ¿no? Yo estaba contigo en la llamada. Estabas en directo, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Nada, esto nos echamos unas risas buenas. La buena risa que siempre es la que importa. Entramos a la grieta, señores. 4G contra el equipo de Kik. Y los dos mejores carries de Kik con ganas de sangre, Shiko y Kepe. Muy buenos. El otro día me acordaba del compañero Truques porque... Porque Rarum se equivocaba al decir el nombre de Truclax. Y digo, ¿qué habrá sido? Porque lo último que le pregunté, para el que no lo sepa, Truques era el hermano de Naru Terador. Sí. Jugaba en la top lane. Y la última noticia que tuve cuando le pregunté, oye, ¿qué ha sido tu hermano? Y tal, me dijo, está en el gimnasio que se está ahí puesto todo mazado. ¿Qué? ¿Naru te dijo eso? Sí. Es que Naru, me imagino, pues... No, pero Naru en el gimnasio no, que se había ido su hermano. Sí, sí, Truques, Truques. Sí, 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 eso. Joder, telita. Y dije, no me lo imagino, macho, porque era así más bajito, así muy delgadito y tal. Le veo que está todo mazado. No lo he visto, eh. A ver si le veo algún día. Eso ya, la última que le vi fue, pues, en 2012, yo creo. Que competía con su hermano, estaba en el mismo equipo. Sí. Bueno, han pasado por muchos equipos ya. Sí, 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 sí. Es lo que hay. Hombre, digamos que también es una historia un poco de Lola español. Hace años. Sí, hombre, pues claro. Forman parte del Lola de España, claro. Pero... Ah, es la truquica. Esos tiempos de Diablo 3 cuando han salido, cuando los objetos eran muy diferentes, ¿no? Pero bueno. Bueno, compañero Keyleth, aquí tenemos la partida. No hay cambio de línea. Tenemos un 1 contra 1 en top, 2 contra 2 en botlane. Empiezan haciéndose cada uno en el campamento correspondiente. Y Vladimir contra Víctor. Bueno, se confirma que con Vladimir el Gertech ya no renta, pero bueno. Es lo que hay. Pero aún así, en la única partida que le hemos tenido ya está fuerte. Y en línea generales tiene pinta de que en competitivo funciona. Sí. Así que al margen de lo que parezca, la cosa es así. Tenemos un Alistar en esta partida. Está, le está poniendo morado. Qué peajiva. Pero bueno, tiene sustain. Alistar. Comprender, por cierto. Van los dos, comprender. Puede haber palos en la botlane. Bien, esta vez sí que tenemos teleport en el Vladimir. Yisuke con teleport. Y Shiko que va con curar. Tengo ganas de ver este Alistar porque está claro que desde el nerfeo Alistar no es el mismo. No es tan tremendamente fuerte. Bueno, fuerte. Duro, podemos decir. Entonces tienes que ser bastante cuidadoso con el ulti. Y aún así no aguantas tanto. Así que vamos a ver cómo funciona. Lógicamente a nivel de kit de habilidades sigue siendo el mismo. Por lo menos en cuanto a utilidad se refiere. Así que puede ser igual de importante. Pero hay pocos equipos que estén jugando a este Alistar. No les gusta en líneas generales. Y cuidado con Lecheis. La línea está puseada. Lecheis. Aquí va a haber fiesta Quentin. Y ahí llega el cuarto golpe. Pasiva sobre Giba. Le tiene a prender el slow. Está muerto. Cabezazo. El flash se mete bajo todo el curar. Y kill. Que se va a quedar el chico en el rojo. ¡No! ¡El torretazo! ¡Se puede morir! ¡Primera sangre para Sivir! Y Sivir sacó su ricochet. ¡Kill! El ricochet. Espérate medio. A ver qué pasa. Con Chico que tiene que flashear. Keireth. Esto parece la rebelión de los underdogs hoy. Y no los giants. Que ahora se llaman only the brave. Hay que hablar un poquito de eso. Keireth. Tenemos un 1-0 para Forge. Repetición. Me da jugada, macho. Pues aquí teníamos la repetición. Parecía bastante claro que iban a poder matar a Giba. Le tiraban directamente ese stun. Aparecía el chase. Lo empujaba. Salía con el flash el curar. Y la curación de la E. El torretazo. Y el último auto-attack. No ha sido ricochet. Ha sido auto-attack puro y duro de Gap. Así que primera sangre para Sivir. ¡Ay! ¡El teleport! ¡El teleport! El rojo para Kepe. Va a aparecer ahora a Jizuke. Se va a poner a la U. El flash. Lo va a matar. Está muerto. Rooks y kill para Jizuke. Kepe que va a saltar por el muro. Y ya está. Adiós. Buena reacción de todas formas. Porque han conseguido la kill. Que se la ha puesto en bandeja Gap. Le han forzado el teleport a Jizuke. Pero han dicho. Nos vamos cada uno por un lado. Que él elija quién quiere matar. Han perseguido lógicamente al support. Que es mucho más fácil. Porque Kepe aparte del flash haberlo usado. Luego te va a tirar la E. Y se va a alejar mucho más. Así que incluso en la muerte. Buena reacción de Kik. Que me están convenciendo cada día más. Con las cosas que hacen. Aunque les haya salido mal. La anterior. Esa decisión me gusta. Es una decisión en gestión de presión. Y a mí eso me gusta bastante. De todas formas. Lógicamente. El equipo de 4G que se pone por delante. Tampoco vamos a animar a Kik. Cuando se pone por delante 4G. En este caso. Que se ha llevado la kill inicial. Y la kill para Jizuke con el teleport. En la calle central. No creo que vaya a perder mucho. Además acabamos de ver un ganqueo. En el que le han forzado el flash a Shiko. Y se ha tenido que hacer un negatron de primeras. Esta partida va a ser interesante. Tiene buena pinta. Bueno. Al final. Si te fijas. Se está optando por hacerse una combinación de objetos. Buscando lo que debería ser un centro aviso. Para empezar. Un poquito de reducción de empleamientos en Viktor. Que siempre viene bien. Para poder castigar cuanto más mejor. Y en botlane. Ahora entramos un poco en la dinámica negativa de Ezreal. No. Si vil vuelve con el martillo. Y Ezreal se ha quedado con la lágrima. Cuidado aquí. Con True Klax. Mimic. Bueno. Que la hacía un intercambio bastante bueno. No es un emparejamiento especialmente claro. Trandel sí que gana la mayoría de estos personajes. El disrespect. ¿Qué ha pasado? Se está riendo en su cara. Le está spameando la risa. Es la divina. Hay que ser un poco troll en ese sentido. Acuérdate que Ired. La assassin manía. Que Nelzeca en este split de verano no estará. Hablando de todo un poco. Una pena. Pero sí. Me acuerdo perfectamente. Sobre todo con... Con Lissandra. Con Lissandra. Con Lissandra era un pesado. Vamos. Y con Lulu. Con todos. Era la graciosa, hombre. Tenía su rollo. Assassin un tío con personalidad. Adiós, chico. Y el gan que esta vez será bueno. Podéis a pozo. Qué bueno el pull de Jizuke. Se mete bajo torre. Y kill para Vladimir. Kill para Jizuke con la torre. 19 de vida. Madre. Calculated. Bueno. Se ha salvado, por lo menos. Se salvó. La verdad es que yo pensé que le iban a matar más fácil a Chico. Les ha costado ahí un poco. Les ha faltado un poquito de daño ahí al final. Les ha faltado un poco de daño. Pues nada. En cualquier manera. La kill ha funcionado. Vamos a ver la repetición. Aquí teníamos a Jizuke zoneando totalmente a Chico. Fijaros en Vladimir. Está fuerte en medio. Está zoneando a todos los magos a lo bestia. Aquí teníamos bastante daño. Y Chico que en vez de castigar. Lo que hacía era limpiar las oleadas de minions. Se iba a aparatar directamente a Jizuke. Porque el último minion suyo iba a desaparecer. Y sus minions iban a pegar. Y ahí estaba el stun muy bueno por parte de Taiki. Y yo pensé que le iban a matar. Pero ha sido bueno el portal. La W de Jizuke. Que ha sido solamente para quitarse el portal de encima. Y forzando lo consigue a matar. Aunque el último trato se lo iba a dejar con tan solo 17 puntos de vida. Qué tensión. Qué tensión que iré. Ahí hemos visto cómo se podía ir al pozo rápidamente. Cuidado con el ganqueo. Parecía le echéis en medio. No, no. Pero es que Jizuke no voy a tener ningún compromiso. Pues de momento los italianos de Force. Que lideran el mapa. Mil de oro largo a base de farmeo. Y que iré. Si nos hablamos un poco de las potencias europeas. Pues hay algún italiano en el LCS. Así de primeras ahora mismo. No. Haciendo memoria. No me acuerdo. Pero voy a mirártelo. Voy a mirártelo. Porque a lo mejor sí que hay alguno que se nos pueda pasar. Así voy a mirarlo por encima. Es que no me suena, eh. A ver. Tenemos coreanos. Tenemos... ¡Ay! En origen no. En Splice creo que tampoco había. En Rocket no hay italiano. En Vitality tampoco. ¡Police! ¡Police en Vitality! Ahora... Yo creo que no, eh. ¡Police! Eso va a ser un escándalo. No, no. Confirmed que no. No hay ningún italiano en el LCS. Así que eso. Es difícil, eh. Sí. Hay bastantes regiones en general. Está todo muy repartido. Por cierto. Europa que se convierte en la tierra de los coreanos ahora mismo, eh. Gamsu, Spirit, Trick, Knight, Sunstar, Ryu, Move, Veritas, Mighty Beer, Police, Parang, Race... Y ya está. Dos por equipo. ¡Pontonazo! Sí, casi dos por equipo. Splice no tiene coreano. El Shalke 04, Quentin, no tiene coreano. Splice no, Splice no. No, no. Splice no. El Shalke 04, un poco. El Shalke ahora, eh. A lo mejor hay gente que no lo sabe de eso. Relativamente nueva noticia. Y son los dos únicos equipos, junto con Origen, que no tienen coreanos. A mí Vitality me parece top. Ahora. Con Police. Mira que me parecía complicado mejorar a Giarnan, eh. Pero... Hombre, Police. Police es que es muy bueno. Y españoles... Queda Missy en G2. Y ya está. Bueno, y peques y juega cuando vaya a jugar. Y ya está. Sí, no hay más, ¿no? Para que veas, eh. Cómo se ha ido el pozo, la cosa. Hombre, pues se ha ido ya, ya. Es que, por cierto, antes preguntabais por el chat que si el cambio de nombre afectaba al equipo de la LCS. No, es el español. Afecta al equipo B. Pues nada, aquí tenemos el primer dragón de la partida. De tierra tranquilamente para Forge. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué se han tomado? Que está ganando todos los menos favoritos de momento. Hombre, a ver, quiero decir que Forge está ganando tampoco... O sea, está en Maima ahí más o menos. Es que la partida va tan lenta que todavía no ha pasado nada, güey, tío. O sea, han pasado cosas, vale. Lo de la botlane y el dragón, pero ya está. Tampoco es una construcción de early suficiente como para decir que están ganando. Vamos a ver qué pasa, pero... De momento no. Pues nada. Muchas cosas interesantes en la LCS, señores. Va a haber que hacer un vídeo o algo así. Contando un poquito las cosas que hay en Norteamérica, que lógicamente salía mucho más parda que en Europa. Con el tema de los equipos que han caído... Espérate con Mimmy que se iba por True Class. ¿Cómo le destroza? ¡El último! ¡En el flash! ¡Venga! Le ha dado el flash cuando ya había flasheado. ¡Si se había puesto detrás! O sea, la animación del flash se ha consumido, pero le ha dado con el ulti a mitad de animación del flash. Lo que pasa es que la animación ha hecho efecto cuando ya había terminado el flash. ¿Qué clase de... La Inception es este, Quentin? Pues no lo sé, pero ahí estaba. Pa' flipar, eh. Voy a ver si hay algún italiano en Norteamérica. En Norteamérica hay idaneses. ¿Algún francés? Un francés. ¿Quién es el francés? Juhi, que tiene ascendencias francesas. Nació en Francia. Eso es como si yo digo que es... Bueno, no sé. Vale, vale. Sí, no, que vale. Que le podemos considerar a Juhi francés, pues, pero es así. O sea, él nació en Francia. A ver, es que franceses sí caen unos pocos. Yellow Star, Soaz... No, pero en Norteamérica, digo. Y lo demás son todo coreanos. Tú fíjate que el team Envias tiene tres coreanos. Tres, que no dos. Tiene tres. Y el equipo de Apex tiene cinco coreanos. Lo que pasa es que muchos son subs, pero... Ahí Taiki, que se iba a meter en un fregao. Si va contra dos, activa el ulti-eco. Va al daño del Echaze. También aparecía TrueClash. Viene Mimic. Tenemos un 3 contra 2. Ahora van a buscar a Kindred el flash. Bueno. Pues, no sé. Taiki, ¿qué querías hacer, macho? Pues nada, la partida va muy lenta, Quentin. Tres a uno, doce minutos. Con dos cash no llega la diferencia. Un dragón solamente para 4G. Y de momento el Blymir, que poco a poco se va haciendo Raid Boss. Vamos a ver qué hay enfrentamiento en medio. ¡Chico! Pues se lo gana Blymir, ¿eh? ¿Qué piensas ganar esto, chico? Pues no lo sé, pero... ¡Adiós! ¡Vaya bols! ¡Adiós! Todavía le mata. Se mete en el ulti para matarle. Sí, pero ahora se ha calcular. Espérate, espérate al flash ofensivo, porque yo no tengo tan claro que no se lo gane. Ahora. Vaya ulti. Bueno. No tiene nada que hacer. Mira que está roto Víctor y no puede con el Blymir de Spirit Missage de primeras, ¿eh? Quentin, esto va a haber que probarlo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el Blymir que jugué yo también era el del reward justo. También me hice esta construcción, no me podían matar, pero me parecía que era peor. Y lo que pasa es que... Este parece bastante poderoso, ¿eh? Sí. Me parece un pesado más que poderoso. Parece Raid Boss desde el nivel 6. En el momento que tenga el rostro espiritual con la curación. Inmortals son todos de Burgos. De Burgos. De Inmortals son dos coreanos, dos estadounidenses y un canadiense. Porque Wild Tartel es de Canadá, si no me equivoco. Y en principio, pues, Belter y Adrian son norteamericanos. Aunque no tengas rasgos norteamericanos. Sí, que parecen más chinín que... Quentin, parecen asiáticos, hijo mío. ¿Cómo que chinín? Vale. Es que ya no tengo nada que decir a eso. Hay muchas cosas, va a estar interesante la LCS. Hay muchas cositas por ahí, muchos cambios. Si alguien quiere saber algún cambio de algún equipo, aprovechad ahora que la partida está siendo un poco rollo. Y os lo digo, que no tengo ningún problema. Me lo sé casi todos y si no, lo busco. Dicen algunos que con tanto coreano vamos a sentir que estamos haciendo la LCK. Bueno. Bueno, al final lo que importa es los equipos. O sea, a mí hay un discurso que no me convence nada. Es una motito que no compro, Quentin. Que es el tema de, joder, macho, es que claro, es la LCS europea, pero son todos coreanos. Esto no es Europa. No, no, vamos a ver. Hay cada... Mirad los otros deportes, por favor. Estamos diciendo que queremos ser como los otros deportes. ¿Cuántos españoles juegan en el Real Madrid? Dos. Los demás no son españoles ninguno. Da igual. Tenemos a Cristiano que es hijo de la patria ya del Bernabéu. Luego hay otros equipos que sí, ¿no? Los equipos más humildes, pero los equipos así más tochos pichan lo que es mejor. Que no, que no. Que Messi, Suárez y Neymar han salido de la cantera. Los tres. A mí no me vengas con tus charlas anti-barca, que a mí me da igual, ¿eh? Es que con las tonterías las digo yo también, ¿sabes? A mí me da igual, Quentin, esas tonterías. Yo lo que te quiero decir es que si queremos ser como los otros deportes, tenemos que dejar de lado esta clase de chorradas. Desde norteamericana, los equipos son norteamericanos, que fichan a los mejores que puedas del mundo. Y en Europa, vamos a dejarnos de tonterías. A ver, a ver, Keireth, hay un detalle importante, hay un detalle importante. Mira, te voy a decir. Por cierto, hablábamos del once de titular yo, ¿eh? Sí, me olvido de Arbeloa, pero tampoco me preocupa. Pero es que Lucas, Vázquez, Isco y tal, sí, están. Estamos hablando de que el mejor equipo que tengan no son españoles. Yo te voy a decir una cosa que verás tú como me vas a dar razón. Mira, supongamos que Madrid pierde la final el sábado, cosa que ojalá no ocurra, pero puede pasar, ¿vale? Sí, puede pasar, Quentin. Vale, entonces, Florentino dice, este año les echo a todos, ¿ok? Y voy a fichar coreanos. No, bueno, da igual. ¿Quién va a jugar la Champions League el año que viene? ¿Los once o doce o trece que haya echado o el Madrid con los nuevos jugadores? No entiendo tu pregunta. Mi pregunta es que al final la identidad del equipo es lo importante, no quienes juegan. Aquí tenemos a True Clash, lanzamiento sobre sí. Bueno, a lista, ahí tienes una guerra importante. Toma, cabezazo, golpe. Aunque viene el resto, así que le han pillado. El curar, saltaba True Clash con el flash. Aparece Ruzer ulti de Brown. Primer golpe, el slow. True Clash que se puede escapar, aunque viene el Vladimir Raidboss. A ver cómo sale, papi. ¡El teleport! ¡Pero llega el history! ¡Y kill que se va a quedar! ¡Yizuke! Pues creo que esta es la peor solución que le puede ocurrir. Que lo quise lo que es el Vladimir. Madre mía, vaya Raidboss. Es que no va a ver quién lo pare ya, ese bicho. No va a ver quién lo mate. Ahora mismo veíamos los unos contra uno entre el Shiko y él. Y ahora es de risa. El Víctor está rotísimo. Y le hace cosquillitas a la de Miri. Tiene buen farmeo, Shiko. No te creas. Cuidado abajo. No, parece que Mimi se va a escapar. Y por cierto, sé que los once jugarían Champions y le quieren fichar en Champions. A ver, pero si yo no estoy hablando de fútbol, yo estoy hablando de League of Legends y estoy hablando de las aplicaciones de los otros deportes tradicionales a League of Legends. Aquí lo que hay es una norma de extracomunitarios. Y lo hay en todas las regiones y como en todos los deportes. La pregunta que os tenéis que hacer en vez de quejaros de decir esto no parece Europa, esto no parece Norteamérica, es la norma de extracomunitarios es suficientemente estricta o no. Si hay quejas de esto, pues pon solo a un extracomunitario. Y el resto tienen que ser todos de Europa. O de Norteamérica, en el caso de Norteamérica. Pero ahora mismo se pueden poner dos. Y luego está la norma esta de si lleva X años jugando, se considera de la región. Vale, eso lógicamente también. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si queremos profesionalizar los eSports, las tonterías estas de es que esto no parece Europa. No, pues que cojan a los mejores. Para que sea la mejor región, que estén los mejores del mundo. Como si se tiene que venir Faker a jugar en roca. Pues que lo fichen a Faker y lo metan en roca si hace falta. Pero que vengan los mejores. Lo que hace una gran competición es los jugadores que hay. No de dónde son los jugadores. ¿Qué idea es que el fichar a Faker a día de hoy es inviado? No, no. Es un comentario. Es una cosa muy puntual. Pero es que, no sé, el patriotismo extendido este internacional extraño que hay es muy raro. Es muy ventajista. Es muy ventajista porque yo puedo entender que me digan un equipo español que tenga españoles tal, pero europeos ahora cada vez más grandes, continentales. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé por qué en los eSports tenemos varias cosas que en otros ámbitos de la vida yo no he visto en mi puñetero lugar. Es decir, yo en ningún sitio, mientras vemos el ganco que van a hacer a Tlander y veremos cómo sale... Ah, pues no. Yo estoy en mi empresa. Supongamos que trabajo en el Rosillo. Soy jefe, ¿no? Imagínate. Y tengo que contratar a alguien. Tengo ocho candidatos. ¿Vale? Pues aquí en los eSports yo no sé por qué queremos contratar o contrataríamos, según lo que dice la gente populista, al inútil de los ocho. Aunque sea mucho peor que el resto. En los eSports sí, porque hay que dar oportunidades para todos. En fin, tenemos ulti de Blay. Mira, aparece la lista. Pueden irse todos al pozo. Y tú que se ha horroquill con este van. Cuatro. Cuatro, cero. Blay. Mira, el teleport, el ulti de eco. Perfecto. Escapa de la jugada. Va a llevar el equipo de Forge. ¿Y qué les pasa hoy a Forge? ¿Y qué le pasa a Kik? ¿Estos quiénes son? Pues no lo sé. Pero los de Kik están dando palos de ciego en una partida en la que un Vladimir se les está viendo muy arriba. Yo creo que el escalado de Israel va a ser bastante más fuerte que el de Sivir. Porque me parece un personaje que en mid-late va a hacer más daño. Pero Sivir va a seguir teniendo su utilidad. Va a seguir teniendo también su daño. No nos engañemos. Cañón de fuego rápido terminado para Sivir. Y no sé yo qué va a pasar en esta partida. Dos dragones para Forge y cinco kills contra uno. Cinco Ks de diferencia. Con un Vladimir Light Ghost que se acaba de terminar una Warmo. Ay, si es que no se hace ni AP, Quentin. Ay, Dios mío. Pero si no hace falta. Pues es vergonzoso que con un mago no haga falta hacer sus objetos de magia. Aquí teníamos la repetición. Hacían el Tower of Death directamente matando al Leche y Jizu que se llevaban a la kill. Seguían persiguiendo. Rook se iba a meter bajo torre. Teníamos el Telepola. Aparecía Chico para intentar castigar. Pero se iban a cernir directamente sobre la torre. Iban a acabar con ellas en demasiados miramientos. Por cierto, para los que decís que mientras vemos el final de la repetición, para los que comentáis que lo que teníamos que hacer era exportar a la gente, los entrenadores y demás coreanos, os voy a explicar por qué esa solución nunca va a ser viable si no traza a todo el equipo. Porque en el momento en que el entrenador coreano dice que para ganar tenemos que hacer esto y todos los jugadores digan que qué, serían en su cara, se va a ir. Y el problema es que todo el mundo quiere ser lo que no es, pero aparte no quiere trabajar para hacerlo. A ver, hay una cosa, Quentin, que sí que hay gente que puede comprometerse a eso. A ese nivel no. En Europa ninguno. Yo creo que hay jugadores... Mira, yo te digo una cosa. Yo no veo a ningún europeo, me puedo equivocar, pero en principio no veo a ningún europeo renunciando a la fiesta del fin de semana. Los días libres de la LCS que quieren. Venga, chavales, nos levantamos a la 1 y empezamos a entrenar a partir de las 3. ¿Eso? Son los equipos LCS a día de Europa. Eso existe. Pues yo no le hubiera renunciado a todo eso. Hablando de las peleas, pillaban el Echis, el combo de Jiba, el Stump por parte de la pasiva de Braum. Se da la vuelta, Alistar viene con el ulti. Espérate que seguía saltando el compañero Kepe y el Teleport. Me parece un poco salvaje, Jizuke. No, no, no. No sirve para nada. O sea, no van a decir nada. ¡Oh, chico! Se ha llevado a Jiba. Y se ha hecho un kill. Va a ser una doble para Víctor. Puede ser al final... No, no, no. Al final nada. Se queda en el doble. ¿Qué hace? ¿Gap? ¿Gap? ¿Hola? ¿Por qué está haciendo el azul? ¿Pero qué hace robando el azul ahora? Pues nada. Jizuke se va a morir por todos. Aunque viene el ulti de Vladimir. ¡Lol! ¿Qué iris que les echa? Al final llegaba el pull para escapar. El ulti de Mimic también. También Kuchia Bumberan se salva a Jizuke y Vladimir Raid Boss. Y los que decís que una cosa es tener un trabajo y otra cosa es renunciar a tu vida. Ya, es que el problema es que si quieres ser campeón del mundo solo tienes que jugar al LOL. Tienes que renunciar a tu vida. Es que el problema es que queremos ser algo que no queremos hacer para serlo. No sé si me explico. Es que eso no es igual que el resto de deportes. O sea, los coreanos no hacen otra cosa. No te confundas. El resto de deportes es igual. Espérate, vamos a repetición y te lo cuento un poco. Entre comillas. Vamos a ver, ahora me lo cuentas. Porque teníamos el combo ahí de Hibab hacia Shiko. Tiraba el ulti para llevarse al primero. Se iba a llevar al segundo con el tick. Fijaros qué daño hace el tick. Intentaba Gappa ahí forzar un poco y se quedaba aquí haciendo el azul. Se quedaba haciendo el azul tan tranquilo. Y Jizuke mientras tanto zoneando a todo el mundo para que se hiciera el azul. Se iba a meter después. Ahí iba a tirar el ulti. Iba a tirar el pull. Pero iba a terminar escapando sin ningún problema. Fíjate. Mientras Mimic también echaba una mano al respecto. Azul para Sivir. Y arreglando un poco la jugada Shiko. Acercando un poco el marcador que sigue estando un poco descompensado a favor de los chicos de 4G. Igualmente. El tema de los que habláis de que esto no es así del sacrificio. Una mierda, con perdón de la expresión. Todos los grandes que conozcáis de todos los deportes del mundo no hacen otra cosa que no sea dedicarse a eso. Lo siento mucho. Es que es la vida. Tú puedes decir, no, es que el talento. Sí, el talento te lleva lejos. Y de hecho sin talento no llegas a ningún lado. Pero si no lo trabajas tampoco eres ganador de nada. Y es exagerado lo de la gimnasia rítmica que dice por ejemplo Sivir Beradri. Eso es exageradísimo. Los bailarines exagerado. Los ciclistas. Es otro rollo. Son 12 horas dedicadas a eso. Y luego aparte el descanso. Fundamental las 9 horas. Aquí tenemos a Chico Diveado. Quiere le meterse a Vladimir. Taiki con el ulti con Eko se va a escapar. Chico no kill. Y van 5 para Jizuke Keires. Ahí el Vladimir. La que está liando. Veremos con el warm-up cómo regenera vida. Porque vamos. Ahí va lo suyo. Y espérate que se van a por lechase. Va con el combo otra vez. Pero lo importante es la torre que se mete. Mimike silencio la guardia. Ven el ulti de Kidd. Mimike se salva de momento. Llega el flash. El kill es para Jizuke. Vaya jugaita el Vladimir. Puede buscar al kill solo el Brown. Jizuke se lo hace. El pull para escapar. Qué bien Jizuke. Qué doble kill para Vladimir. 3 por 0 y torre para el equipo de Forge. Y Kidd que está siendo estompeado hoy. Vaya telita, macho. Pues esto deja a los portugueses en un punto... Bueno, ellos siguen... Yo sigo teniendo la confianza de que el equipo de Kidd va a ser uno de los dos equipos clasificados de este grupo simplemente porque son los únicos que tienen ese 3-0 en el marcador. Pero desde luego el equipo de Forge está enseñando sus armas y convocan los candidatos a intentar conseguir esa segunda plaza. No está apareciendo nada sencillo. Los portugueses están muy por detrás. No pueden parar a Vladimir. Cada vez tiene más objetos gap y hace más daño. Y a los dos están tremendamente cómodos en prácticamente toda la situación. El Jiba está teniendo bastante presencia también. Aquí tenemos la repetición. Vamos a ver. Parecía Jiba por detrás con el combo. A la pared. Chico le metían la Q y hasta luego. Lo iban a bajar ahí muy rápido. Pero date cuenta que aunque explotara recibían mucho daño en el trayecto. Aún así se ponían a pegar a la torre. Y llegaba también Rook. Se estaba acercando por el lado a los chicos de Kick. Iban a luchar. Pero lo que no esperaban a este teleport de Mimic. Iban a transportarse la torre. Llegaba Jiba con otro combo maravilloso. Sobre de Chase. Aparecía Mimic. El ulti de Kindred para aguantar el placer a Mimic. Y es cuando llegaba el compañero Yizuke a pasar un poquito la escoba. Se iba a reventar también a Brown. Los mandaba para casa Poppy. Pero no iba a terminar muriendo Brown. Y el resto de 4G se iban a ir sin demasiados problemas. Así que la cosa se queda así. Y 4G que sigue pareciendo bastante más fuerte. 24 minutos. Es verdad que en cuestión de objetivos han hecho muchos dragones. Y que posiblemente esperen al Heraldo. Perdón al Heraldo. Al dragón anciano. Y Quentin, estamos empezando a ver una tendencia bastante clara en el competitivo. Y es el minuto 35. O alrededor del minuto 35. Es que el dragón anciano... A lo mejor el objetivo que Irez es bajar los tiempos de todos los dragones. Que es lo que decía antes, es exagerado. Pues sí. Pero es que entonces no te da tiempo a hacerte dragones antes. Lo sé. Por eso habría que bajar el tiempo de los dragones. Sí, en vez de 6 minutos y 35. Podrías poner 5 minutos y 30. Pero el snowball del anciano no sería tan fuerte igualmente. O más que el snowball, el power spike. Ay, que ir el doll. El power spike, los dragones... En fin, esas pequeñas cosas. Por cierto, el tema del deporte yo propongo, cuando queréis que hacemos un debate, nunca nada que Irez y yo de todo esto. Con invitados de la comunidad, si queréis dar vuestra opinión. Ah, también digo, es una charla que puede ser especialmente conflictiva para algunos. No, hombre, si se hace desde un punto de vista sano y adulto, ¿no? Ya, ya. Pero es que ese es el tema. Que no todo el mundo está preparado para oírlo. En fin, aparecía Rook. Oh, lo ha visto claro. El flash de Jiba. El pulverizar lo utilizaba al aire. Yizuke se va con el combo. No sé a quién ha pillado. A Kepe, creo. Le sacaba el flash a Erral. Sí, sí, sí. A Kepe había pillado. Bueno, a base de cazadas que Irez viene está el intento. Y ahora, ¿van a por el Nashor o qué? Hombre, pues en este momento no creo que vayan. Porque están todos vivos. Aunque se están... Pues mira, pues sí. Pues nada, le echan narices. Pero aquí va a haber perdido seguro. Está cayendo muy rápido ese Nashor. Se acerca a los chicos de aquí. ¿Se lo puede terminar? Llega de Chase. Bien Jiba que le echa. Cuidado. Ahí llegaba el martillazo. Jiba entre todos. Alistar se va a sacrificar por el equipo. Nunca mejor dicho. El Nashor lo consigue. Taiki. Ahí tenemos el kill de Kepe sobre Alistar. Pero a ver qué pasa con Lecheis. Viene 4 contra 5. Saltaba finalmente Kepe el daño por parte de Eko. Keireth. Viene por Lecheis. El stun que le cuela. El ulti de King de la pasiva de Braum. Mimic te vas al pozo. Kill para Mimic. Kill para Edra. En el ulti de Eko. Se quiere escapar Taiki. Parece que lo puede hacer. Kepe se llevaba ese segundo kill de su equipo. Uyuyuy, chico. Uyuyuy, también Rekt. O perdón, Rookz. Pero el Nashor está hecho para Forge. A ver cómo lo aprovechan. Bueno. Rentable. Sí. Joder, rentable. Keke se va a ir para casa. Vamos a ver las compras. Pero bueno, el Nashor está muy bien. El tema de esto es que deberían intentar por lo menos acabar con la Torre de Tier 2 de la calle central. Y lo ideal sería como mínimo también que abrieran un inhibidor. En cuestiones de asedio lo van a tener difícil. Por varios motivos. Ahora os lo cuento. Tenemos repetición mientras tanto. Qué listo Jiva. Esperando con el Guardián de Misión Total para echarle Chase. Y que no pudiera hacer el Smite en el caso de que siguieran. Pero al final lo que había sido pelea. Aquí llegaba Chico Basticando desde lejos. Aguantaban con ese Nashor. Lo iban a terminar mientras Jiva se sacrificaba por el equipo. Y Izuke que salía con el pull Kepe es el que se llevaba esa kill. Iban a hacer un poquito más de Chase para coger alguna kill más. Pero bueno. Realmente la jugada ha sido más que rentable. Lucas que aparecía atrás. Intentaba empujar a Taiki y estamparlo. No pudo ser. Taiki que iba a usar el ulti. Se escapaba con el saltito a través de la pared. Lo que os comentaba. Lo suyo sería... ¿Qué ha pasado? Los movimientos de Chico han sido un poco extraños. Espero que no haya lío. Ahí lucha por el azul. Pues mira el azul donde lo ha llevado. Chico muerto. Kill para Gap. Paliza con el ulti de Sivir a Chico. Que se la ha jugado por una sola estos minutos de partida. Mejores noticias imposibles. Tienen que gestionar el Nashor. Acabar con Torre de Tier 2 como mínimo. Os iba a comentar que no iba a ser un asedio fácil. Más que nada porque tienes a Chico para limpiar. Que limpia muchísimo. A Tepe que puede limpiar una oleada con el ulti. Y sobre todo también a Poppy que puede cargar un ulti. Mandar una oleada entera lejos. Ganar tiempo. Para que le vuelvan cooldowns a Chico. En fin. Una buena limpieza de oleadas mientras matan a Jiva. Ojo. Pero con la caída de Chico. Deberían perder bastante limpieza de oleadas. Lo que pasa es que claro. Esto está siendo un poco extraño. Cuente. Correcto. Pues nada. Ahí tenemos que ir. ¿Cómo consiguen? Minimizar bastante el asedio que podía tener el equipo de Force. Después de haber matado a Víctor. Es extraño. Tienes un güero con las 5 sin midlaner. Pillan a tu support. Ya te deniegan un poco la posibilidad. Mira a Alistar muerto. Pobre Alistar. Qué penilla. En fin. Ahí va Gap. Gap que pokea un poco. No sé si estamos ganando perspectiva para ver un teleport. Oh no. Vaya gestión de Nashor macho. Es que no me lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. Matáis a Chico. Juntaros en medio. Tira la torre tier 2. Ya está. Te tienen que matar a Jiva. Es que no... Es que a la gestión de Nashor se diluye. Totalmente. Tú fíjate. Ahora el Chico revive puede limpiar las oleadas. Más o menos. Ahora con que se lleve la torre tier 2. Que es lo que van a hacer. Se pueden dar con un catito los dientes. Pero es que se puede dar un inhibidor. Sí. De hecho era un poco el objetivo mínimo. Hablabas tú antes en la partida anterior del equipo de Euronix. Que no les veías ganando. Bueno no era Euronix. Era... Joder. Eso sí en el grupo A macho. Me ha dado el nombre ahora a mí también. Melty. Montricket. No sé cuál decías. Várate. Escucha Juentín. Te escucho. Te escucho. Ah vale vale. Te digo el nombre y no me respondes. Eso era Melty. Ah vale. Madre mía. Vaya empane. Melty. Melty. Esa sí. Ay Dios mío. Qué lindo. Bueno. Es que estaba viendo un poco el chat. El debate que hay en el chat acerca del sacrificio. Que la gente no trabaja lo que se dice. Ya. Es que el problema es que vivimos por desgracia en una sociedad que busca la mediocridad. Es así. Queremos vacaciones. Queremos horas extra. Queremos horas libres. Pero también queremos vivir en las mejores condiciones y ser los más guapos del mundo. Entonces no se puede tener todo. ¿Qué? Miren. Hombre. Eso último nosotros lo tenemos jodido. Bueno. Entiéndeme lo que te quiero decir. ¿No? Que el problema es que todos. La perspectiva es la de. No. Es que esto no es así. Ya. Pero es que la realidad chavales. Muchas veces es más dura que la ficción. Y. Estoy de acuerdo con lo que dicen de lo que hay que buscar es la felicidad. Pero. Si tú quieres ser el mejor no vas a ser feliz durante mucho tiempo hasta que lo consigas. Otra cosa es que tu objetivo pese más que tu cabeza. O tu corazón incluso. Me parece un tema demasiado extenso para tratar. No, no. Es que este es un tema complicado de llevar bien. Sí, no. Es complicado. Pero yo no estoy de acuerdo con que no puedas ser feliz hasta que consigas tus objetivos. O sea, puedes ser feliz mientras consigues tus objetivos. Es que. Lo estamos viendo diferente. Yo te hablo de. Quiero ser. Es que. Bueno, vale. A ver. Que el sacrificio. Tú estás hablando de ser el mejor. No de conseguir tus objetivos. Tú estás hablando de que si quieres ser el mejor. Tiene que ser el que más se entrena. El que más sufre. El que más se sacrifica. Y que eso en líneas generales no es divertido. Así que no se hace. Y los coreanos sí lo hacen. Se tiran entrenando. Catorce horas al día. Correcto. Y yo creo que eso es una verdad. Como un castillo. Y eso es una verdad como un castillo. Yo lo sé. Sé lo que quieres decir. Pero lo que pasa. Esa es la disciplina del que quieres ser el mejor. No. Pero es que a lo mejor ser feliz. Bueno. No sé. Da igual. Esto va para otro momento. Que se nos enfada la gente que no la ha mordido aparte. Te he visto a la zona. Es lo que te digo. Que es un tema. No para hablar ahora. Porque es muy extenso. En fin. Aquí tenemos. Es que esto es para una charla interesante. Te digo que es una charla que no gustará a algunos. Pero bueno. El movimiento por parte de Force. Les tenemos con más de 10.000 de reventaja. Hablabas tú el minuto 35 como punto de inflexión. Al Nashor le queda un minuto 20 para poder aparecer. Y oye. Ya lo veremos. Veremos qué es lo que ocurre. Porque intentan pillar. En este caso al compañero Rooks. No lo hacían. La rotación es por parte del equipo de Force. Aquí es donde lógicamente que los equipos malos sufren. A la hora de tomar decisiones. De gestionar objetivos. De rotar. Sin embargo. Pues hombre. Con la ventaja que tienen. Digamos que es un poquito más asequible todo esto. Y cuando tienes un Blimear que va 7-0. También eso influye de una manera importante. Pero bueno. Pues prefiero esperar al 35 porque el quinto dragón tardaba más normalmente. Normalmente sí. Así que yo también lo prefiero en ese caso. Pero bueno. No deja de ser la opción que es más viable ahora mismo. Sobre todo para el equipo que tiene más dragones antes. Y 4G está jugando a eso. En 20 segundos sale el Nashor. Igualmente. Va a salir un poquito antes que el dragón anciano. Y vamos a ver el tiralla floja a qué nos lleva. En cualquier caso. Los chicos de Kika han estado prácticamente toda la partida por detrás. Y así siguen. Pero me duele. Me duele ver un equipo con 12 Ks de diferencia que no es capaz de tirar una torre de inhibidor. Es que no sé. Será que estoy mal acostumbrado. De ver a Rocks Tigers. De ver a SKT. De ver a Katie Roster. De ver a yo qué sé. No. A Jines no. A Jines no. Incluso a G2. De ver a Immortals este año. Estoy mal acostumbrado. A Quentin debe ser. No sé. Tenemos teleport. Tenemos en H. G1. Ha ganado la espalda. Perfecto. Como Dalista. Combinado con Ek. Comienza a pegar Gap. Está Bladimir. Muy lejos. Viene con el ulti. Aparecía Mimic. El martillazo. Echa lista. Lo ha salvado compañero. Gap. Sería el primer kill. Deberían morir todos. Doble kill para Sivir. Se lleva a Bladimir. También con la explosión a Popi. Queda Chico. Y Taiki lo va a llevar. Oelo Gap. El kill después del zone. A triple kill para Sivir. Solo queda Kepe. Y Keire se confirma que Kip va a perder este mapa. Esto está hecho. Kepe pasa al pozo. Kill que se va a quedar. Jizuke. No llega con la E. No tiene el flash. Pero corre más. Con la Q. Con la Q. Y ahí está. Kill para Jizuke. Ace. Y victoria para Forge. Madre mía que Forge gane esto contra Kik. Hoy va todo al revés. El equipo italiano que consigue la victoria. Dejando a Kik con tres. Parecía que iban a ser los claros ganadores del grupo. Yo sigo pensando que van a estar ahí arriba. Quentin. Que van a estar ahí arriba. Porque si ya tenían tres victorias ahora se ponen 3-1. Pero vamos. Mañana juegan contra el equipo de Euronics. Tampoco voy a decir que vayan a ganar. Yo ya no me mojo. Pero creo que con las tres victorias les sobra para entrar en esa última partida. Lo que queda claro es que Forge ha demostrado que son claros candidatos. Y que van a luchar hasta el final. Por conseguir esa segunda plaza para el viernes. Hoy estoy flipando con lo que estamos viendo. Sinceramente creo que estamos en resultados que no esperábamos ninguno. Tenemos. Fanatic Academy ha perdido contra Trick. Misfits ha ganado a SK. Que eso era un poco más esperable. Pero Melty ha ganado a Low Priority. Euronics ha ganado a Mousy Sport. Forge ha ganado a Kik. Y ya tenemos un Seth. ¿Cómo era que era Seth? ¿Lo ha dicho tú? Bueno, da igual. ¿Cómo? Steph. Eso. Steph. Steph to six. O algo así. Con Ragedón Vodafone. Eso es más. Pone más. Pone Steph más seis. Eso, bueno. Como quieras, Steph. Steph contra Ragedón Vodafone. Que esperemos que sea el 0-1. Ahora lo veremos. En unos minutos. Porque recordamos que aquí no tenemos un gran post-análisis. Hoy tenemos. Bueno, pues se agradece, ¿no? Partida, 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 partida. Previas muy, muy, muy breves. Y bueno, nos queda el último partido. Sí, soy zurdo. Para todos aquellos que no lo sepáis. Aunque luego. Zurdo es raro. Porque. Luego tiraba un cesto con la derecha. No sé. Es extraño. Además, Keynes, os lo puedo decir. Os lo puedo decir. Tengo una muñequita. Pero es que cuando hacía Gretz y esas cosas no estaba tan tocino. Pero ya no. Dejar hacer deporte es lo que tiene. No tiraban mal los triples, Quentin, ¿eh? No, eso. La muñequita que hay de... Un día tenemos que... Es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente se acuerda de un ciudadóminos y el cachondeo, ¿sabes? Mira, Quentin. ¿Cómo no corre? Ya, ya. Pues tienes que ver que Parísa les pegamos. Pero bueno. ¿Qué tal jugaba Celuta al balance? ¿Está bien? Muy mal, muy mal. Muy mal. ¿Sí? Nos reímos de él porque empezamos a tirar triples de un triple a la canasta contraria. Y huejos y yo los metíamos y él no dio ni uno en toda la tarde. Entonces, eso es.